Muy buenas gente, vamos a realizar una sesión de calentamiento para antes del entrenamiento, 5 minutos, ¿empezamos? Pero bueno, empezamos nuestra sesión, vamos con el calentamiento, como ya sabes, 5 minutos de calentamiento, nadie nos los quita, 4, 3, 2 burpees suave, uy burpee, estoy con los burpees jumping jack, vamos. Vamos, dale, muy bien, ese ritmo, va, dale, y un pie y otro, síguelo, muy bien, va, 4, 3, 2, a una pierna, va, dale, ahí, agarro la bola del mundo y la traigo a la rodilla, calentamos el cuerpo, lubricamos articulaciones, y además, nuestro corazón, adaptamos los latidos a la actividad física, 4, 3, 2, cambiamos de pierna, muy bien, síguelo, dale, ahí, 4, 3, 2, muy bien, vamos a un lado y al otro lado, muy bien, síguelo, ahí, va, písale, con ganas, va, muy bien, sigo, 2, 1, quedamos suavecito, me siento, va, dale, media sentadilla, lo que hago es activamos el glúteo, calentamos las fibras del glúteo, cambio, va, atrás, 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 sigo, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, 4, 3, 2, cambiamos, quedo, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y una más, 1, 2, 3, mira, flexiono, y arriba, 4, y cambiamos de pie, de nuevo, con la otra pierna, va, cambiamos de pie, va, muy bien, adelante, adelantamos un piecito, trotecito, trotecito, venga, vamos, movemos, mientras tanto, los brazos, calentamos, articulación del hombro, y atrás, codos, y atrás, hacia afuera, abajo, abajo, arriba, muy bien, coordino respiración, dale, 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 hacia adentro, hacia afuera, muy bien, me siento, a un lado, al otro, venga, queda, quedan 15 segundos escasos, de sesión, terminamos el calentamiento, venga, vamos aquí, muy bien, y un poquito más abajo, fuerza la máquina, fuerza el glúteo, fuerza las piernas, muy bien, bueno gente, sesión terminada, hemos calentado perfectamente, y 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 ¡Suscríbete!